Tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Conocimiento para ti y tu equipo. Oportunidades de negocio para tu empresa. Banco de Occidente. Hola, soy Claudia Jimena Flores y les doy la bienvenida a tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Hoy nos acompaña Carlos Castillo, abogado experto en técnicas de juicio oral, especialista en derecho comercial y experto en prevención del fraude y auditorías en procesos de calidad. Hola Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Muy amables, complacido. Bueno, pues nosotros encantadísimos de que estés aquí. Hoy vamos a hablar sobre novedades en el derecho laboral. Y tengo tres preguntas para ti. ¿Arrancamos? Perfecto, con mucho gusto. Bueno, mi primera pregunta, Carlos, es ¿cuáles son esos cambios más relevantes en la legislación laboral? Reciente, ¿y cómo están en este momento afectando la operación y la gestión de recursos humanos de las compañías? Pues Claudia, resulta que la pandemia ha traído unas novedades importantísimas en temas laborales. Recientemente se sancionó en el año 21 la ley que amplió la licencia de paternidad, la trasladó de una semana a dos, hubo una ampliación de la licencia de maternidad. Se crearon dos conceptos novísimos en este tema y es la licencia parental compartida, ¿cierto? Y el hecho de que los padres puedan decidir tomarse después de la semana 12 las semanas alternadas o a medio tiempo. Eso generó unos retos importantísimos en los departamentos de talento humano, haciendo que reestructuraran sus formas y sus sistemas a fin de poder cumplir con esas obligaciones. Otro tema importantísimo es la reducción de la jornada laboral. Recordemos que a 2016 la jornada debe quedar en 42 horas de trabajo, estando hoy 2024 en 47 horas. Eso ha hecho que inclusive los software de nómina y de administración de talento humano debieran modificarse y reestructurarse para acomodarse a la legislación vigente. Perfecto. Mi segunda pregunta para ti es en un entorno laboral que es cada vez más complejo, más diverso, ¿no? Hay mucha más incertidumbre. ¿Cómo pueden las empresas asegurarse de cumplir con precisamente esas regulaciones laborales y otras en términos de igualdad de oportunidades y no discriminación? Lo importantísimo, Claudia, para este tema de igualdades y el tema de competitividad dependiendo las discapacidades o las condiciones especiales de los trabajadores es que las compañías se acompañen de un equipo legal experto. Siempre estemos atentos a la producción de nuevas normas, a la sanción de normas en el Congreso y podamos a través de nuestros equipos de talento humano ir implementándolas de tal manera que si nosotros actuamos en la vía en que las normas se sancionan y las aplicamos de manera correcta en nuestras compañías, jamás tendremos un inconveniente que en el evento de que surja tendremos las herramientas jurídicas y el conocimiento para poder superarlas. Claro, qué buen punto. Y es necesario pedir apoyo especializado, ¿correcto? Y mi última pregunta para ti, Carlos, es con la creciente popularidad y tendencia del trabajo remoto y flexible, ¿cuáles serían esos principales desafíos legales que en este momento están enfrentando las empresas en términos de regulación laboral y cómo se pueden abordar desde la perspectiva de recursos humanos de una manera más efectiva? Te cuento que ha sido unos retos... Es un reto difícil. El tema, por ejemplo, los reportes de los accidentes laborales, ¿cómo abordamos un accidente laboral en nuestra ARL si tenemos un trabajador en casa? ¿Cómo constatamos que efectivamente fue así? ¿Cómo constatamos que le dimos el cumplimiento obligacional a las 72 horas máximas del reporte por nuestro personal de seguridad y salud en el trabajo? Es complicado. ¿Cómo efectivamente determinamos que una persona tiene una enfermedad de origen común y va a su EPS? ¿Cómo hacemos la trazabilidad si no tenemos a la persona ahí enfrente? Si la información a la que se otorga es de manera virtual. ¿Cómo entendemos realmente el hecho de que nuestro colaborador está trabajando desde el sitio en que dice estar trabajando? ¿Cómo entendemos que nuestro colaborador no está poniendo en riesgo su integridad física y la integridad de los elementos de trabajo si no están adecuados donde tienen que estar? ¿Cómo implementamos el tema de los puestos de trabajo que estén adecuados a la función que el trabajador cumple? Entonces, los retos en temas jurídicos son importantísimos y es muy, muy relevante que se trabaje de la mano el personal de talento humano versus el personal jurídico o el área jurídica para que en cumplimiento estricto de las normas podamos superar y obviamente avanzar porque esto no es un retraso, es realmente un avance positivo pero hay muchísimos retos porque nos ha cambiado la forma de pensar de una manera abrupta en muy corto tiempo, no ha sido posible acomodarnos en la manera en que nos acomodamos cuando las normas salen en un tiempo paulatino. En este caso, esa dificultad y ese reto se supera acomodando muy bien la norma a la función u objeto social de las compañías. Perfecto. Y mi última pregunta, Carlos, ¿qué viene en términos de derecho laboral? Concretamente. Importantísimo. Reforma laboral y reforma pensional. La reforma pensional está casi saliendo. La reforma laboral está en discusión y lo más probable es que se apruebe. Vendrá, por ejemplo, si se aprueba nuevamente los preavisos para los despidos. En términos, habrá nuevamente una reducción en el horario en que se debe pagar el recargo nocturno. Habrá probablemente una disminución de las semanas cotizadas para las mujeres que tengan tres hijos o menos al momento de su pensión. Significa que la edad de pensión de las mujeres probablemente disminuirá entre 50 a 150 semanas. Y todos esos retos deben estar las empresas dispuestos a organizarlos y a acomodarlos en su estructura de la mano de sus equipos de talento humano y sus equipos jurídicos. Bueno, pues, Mil, gracias, Carlos, de verdad, por esta contextualización y también por hablarnos de lo que viene, que es muy importante que las empresas lo empiecen a tener en cuenta si no es que ya lo han tenido en cuenta. Entonces, de verdad, mil gracias por este espacio de valor para nuestros clientes de Banco de Occidente. A ti, Claudia, muchas gracias por la invitación. Muy amables. Bueno, pues, esta es tu casa. Bienvenido. Me despido. Soy Claudia Jimena Flores. Y recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Unidos hacemos más por tu empresa. Banco de Occidente.